¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cezán Informativo. Mi nombre es Bernabé Ramos. En esta ocasión quiero compartirles un reportaje que se realizó en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, donde se lleva a cabo un proyecto que se llama Creciendo Juntos. Los invito a conocer más sobre estas acciones. El Progreso, donde se establece el proyecto que se utiliza para el equipo que se mantiene. Los invito a acusar a la Piedra de un E-Di-Ca, se destacaola el proyecto que se ha crecido en el E-Di-Ca. En esta ocasión hay un proyecto que se puede aplicar con el projekt de foam. Los invito a acusar a la Piedra de un E-Di-Ca. Suscríbete a la Piedra de un E-Di-Ca. San Agustín Acasahuaslán es uno de los municipios del progreso más golpeado por la sequía prolongada en los últimos dos años. El motivo de que no hay mucho trabajo, en este calor y esta sequía pues cuesta conseguir el alimento, la cosecha, el maíz, lo que es el tipo, pues tanto en el trabajo de mi esposo a veces hay trabajo y a veces no hay, entonces en esa ocasión pues también no tenemos como poder alimentar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque aquí vivimos muy humildes, no gana de mi esposo bastante para decir voy a sustentar a nuestros hijos, es poco lo que se gana. Cuando no hay trabajo pues salimos a buscar cómo hacer el dinero, ¿verdad? Trabajar, vender leña para poder alimentar a nuestros hijos, aunque sea la tortillita, la frijol. Cerca de 4.000 familias han sido reportadas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, por lo que programas como Creciendo Juntos y Comunidades en Resiliencia se han convertido en mecanismos eficientes para afrontar estos problemas, logrando la integración de las instituciones de gobierno y municipalidades comprometidas en la atención de la desnutrición en el departamento. Carlos Valdés, delegado de CESAN, explicó las acciones que conlleva este programa. Por iniciativa de la oficina de CESAN y por iniciativa de los miembros de la Comunsan se implementó el programa Creciendo Juntos. El programa CESAN lo que pretende es, tiene un enfoque integral y lo que se pretende es realmente llegar al núcleo de la familia, lograr un cambio dentro del hogar. ¿Qué cambios queremos lograr? Cambios directamente, higiene dentro del personal, higiene dentro de la vivienda y tratar de implementar algún tipo de proyectos que garantice la disponibilidad de alimento dentro del hogar. Entre ellos podemos mencionar algún tipo de granjitas, huertos familiares y algún tipo de planta de frutales en el traspatio de la casa. Evelyn Hernández, educadora para el hogar rural del MAGA, explicó. Lo que nosotros hacemos acá como extensionista, educadora para el hogar, son capacitaciones, ¿verdad? Apoyar en el monitoreo también que se hace para los niños de nutrición, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí en todo el proceso que se lleva con Creciendo Juntos para poder llevar, ¿verdad? El proceso que se lleva con ese programa. Tenemos 43 comunidades, ¿verdad? Entre ellas hay familias que tienen niños con problemas de nutrición y lo que se requiere ahí es, en su casa, la señora, la madre de hogar, ¿verdad? Hace huertos familiares ahí mismo, ¿verdad? Sus huertos y se les enseña cómo hacer la manipulación y el proceso de la alimentación, ¿verdad? Manipulación y cómo hacer el alimento para que se lo dé a su niño con problemas de nutrición. El esposo se encarga en hacer en su trabajadero, ¿verdad? Le llaman ellos el rastrojo, hace la conservación de suelo. Ellos hacen acequias de infiltración o ya sea las barreras de muros de piedra, que le llaman barreras muertas. Ellos así tratan de hacer esa conservación para que su tierra se nutra también, ¿verdad? Y poder tener una cosecha saludable, ¿verdad? El objetivo del programa Creciendo Juntos busca prevenir, disminuir, recuperar y gestionar la atención de casos severos de denutrición aguda en sus comunidades. Creciendo Juntos Creciendo Juntos En Cezán Informativo contamos con un segmento de entrevistas, en el cual se tocan temas de mucho interés. Es por eso que contamos con especialistas en el área. A continuación los dejo con el segmento entrevistas. El comité de pronóstico empezó a funcionar desde el año 2008, a finales de 2008 y principios de 2009. Este comité está integrado por representantes de la cooperación internacional, por ejemplo, USENET, FRAW, PMA, Acción Contralante, Oxfam, Plan Internacional y lo coordina la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Administración. Desde que llegué a trabajar a la Secretaría de Seguridad Nacional en 2010, una de mis funciones era coordinar este comité de pronóstico. Y la función del pronóstico es realizar reuniones periódicas, básicamente cada mes y medio, para elaborar un informe de pronóstico en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Administración. En este informe se analiza la perspectiva del clima por un periodo de tres meses, se analizan los precios de grados básicos, por ejemplo, el maíz y picol, tanto a nivel de mayorista como a nivel de consumidor. Se analiza el comportamiento del desarrollo tecnológico del maíz y picol. Esta labor la hacen los extensionistas del maíz y también se analiza el comportamiento de la reconstrucción a la vida del país con datos provenientes de los técnicos de salud. Se presenta en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y eventualmente también se conoce en la reunión del gabinete. Básicamente ha sido utilizado para tomar decisiones, por ejemplo, si hay una canícula prolongada, el informe se utiliza para analizar la situación de las familias vulnerables. Estamos hablando de agricultores de infrasubsistencia principalmente y eventualmente los agricultores de subsistencia. Quienes por sus características de pobreza y de infrasubsistencia, porque ellos producen maíz y picol para su propio autoconsumo. Esto implica que si ellos pierden una gran parte de sus cultivos de granos básicos o del 100%, tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Por lo tanto, el gobierno, a través de la coordinación que hace la CESAN, con el apoyo del MAGA y la Confederación Internacional, principalmente del PMA, brinda una asistencia humanitaria a estas familias para que no tengan problemas de hambre y a largo plazo problemas de nutrición en los últimos 5 años. Después de que ya es aprobado el informe por el subsecretario técnico y por el secretario de la CESAN, entonces se socializa primero con los miembros del Comité de Prognóstico y sus contrapartes. Luego se publica en la página de la CESAN y en la página del SINZAN. El informe es un documento público que cualquiera nos puede consultar porque la característica del informe es que utiliza información oficial, por ejemplo, información creada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Agricultura, por el INE, por el INSIDUNE y por informes oficiales de la cooperación internacional que estén disponibles en el mismo momento. Y se maneja con mucho sentido técnico, bastante cercano a la realidad y muy objetivo. En la segunda semana de este mes el Comité se reunió para analizar cuál es el comportamiento del escenario que se planteó en el informe que está vigente y eso nos sirvió para hacer un informe de actualización. Ese informe nos indica que, por ejemplo, respecto al fenómeno del niño, ese se disipó en el mes de julio. Actualmente estamos en condiciones neutras y con una ligera probabilidad de convertirse en un fenómeno de la niña de característica débil. Eso significa, por ejemplo, que la niña se asocia principalmente con más lluvia, mientras que el fenómeno del niño se asocia con poca lluvia o eventualmente sequía. Esa es la condición que tenemos ahorita. Con el calentamiento y el déficit de lluvia que está relacionado con el fenómeno del niño, aunque ya se disipó, sí tuvo secuelas en los cultivos de granos básicos de esas familias de agricultores de esa tiempa subsistencia. De acuerdo con el reporte de Fiusnet y de FAO, se lo voy a leer acá porque no tengo yo presente esto, reportan que hubo daños en Nuevo Tenango, Totonicapán, Quiché, Sorolá y el Progreso en los cultivos de maíz y frijol. Sin embargo, el MAGA no ha hecho esa verificación y cuantificación de estos daños. Asimismo, en la última perspectiva que presentó el INSILUME, ellos reportan que durante el mes de julio hubo entre 21 a 30 días sin lluvia, principalmente en el corredor seco. Sin embargo, ellos no reportan el nombre de los municipios que han sido afectados, solo presentan un mapa con unas señales de colores que permiten ver esas áreas afectadas. Actualmente solicitamos al director del INSILUME para que ellos nos den información más precisa de esas áreas que fueron afectadas por los días sin lluvia, por el corredor seco principalmente. En las reuniones participan un representante del INSILUME, un representante del MAGA, un representante de Energía y Minas, un representante del Ministerio de Salud. Entonces ellos nos comparten información oficial de sus diferentes instituciones. Entonces, retomando el tema del clima, el ingeniero César George es el que nos acompaña, es el meteorólogo, nos presenta las perspectivas del clima en las reuniones de pronóstico. Pero también, periódicamente, constantemente mantiene informado acerca del comportamiento del clima. Y según esa última perspectiva que ellos sacaron, a pesar de que la primera temporada de lluvias fue un poco desigual en lluvias, esta segunda temporada, que empezó en agosto, se espera que las lluvias aumenten más en intensidad. Y también eso podría ser dañino para los cultivos de grano básico, porque si hay exceso de lluvia, principalmente el frijol se puede dañar, porque no necesita mucha cantidad de agua para poder desarrollarse. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos ahorita. En forma ordinaria, podemos decir que a través de la Unidad de Emergencias en Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, se brinda una asistencia alimentaria a familias vulnerables, no solo a los que son afectados por la prolongación de la canícula o por inundaciones, sino también a aquellas familias donde se reporta que hay un niño con la sustitución de grana, o sea, niño o niña, menos de 5 años que padezca la sustitución de grana, niñas que fueron afectadas en el pasado. Y como le mencioné hace un momento, como ahora no se ha hecho la diversificación y cuantificación de daños, no sabemos si esa cantidad de familias que se vienen atendiendo desde el año pasado aumentó o siguen siendo los mismos. Frase del día No permitas que tu felicidad dependa de alguien, porque no siempre esa persona será como crees. Albert Einstein Frase del día Continuamos con Cezán Informativo. En el país se han realizado eventos y actividades relacionados con la seguridad alimentaria del país. A continuación los dejo con el segmento de noticias. Después de cuatro años y medio de labor en Guatemala, la jefa de la Delegación de la Unión Europea, embajadora Estela Serbudaki, anunció su traslado a la República de Chile, por lo que el secretario de Cezán, Germán González, reconoció la labor de la diplomática en favor de la seguridad alimentaria y nutricional en el país. En esta ocasión fue colocado el PIN de Cezán, que se entrega a funcionarios que sobrepasan los límites de excelencia y tienen un trabajo comprometido con la ZAN en Guatemala. Este es un acto simbólico y sencillo, pero que magnifica la confianza, aprecio y acompañamiento que usted nos brindó durante el tiempo que le ha servido al país. Principalmente en la lucha por combatir la desnutrición crónica, expresó el secretario Germán González a la embajadora Sarbudaki. En este evento también participó el comisionado para la reducción de la desnutrición crónica, Andrés Botrán, quien reconoció la labor de la diplomática en Guatemala. Su paso por Guatemala ha dejado huella, ha promovido cambios importantes, estamos agradecidos por su esfuerzo y apoyo que ha brindado al país, expresó el comisionado Botrán. Durante su intervención, la embajadora Estela Sarbudaki reconoció la importancia de la lucha contra la desnutrición infantil en Guatemala. Sarbudaki expresó el honor y satisfacción que significó haber sido embajadora de la Unión Europea en Guatemala, con el reto de fortalecer el diálogo político y los lazos de cooperación y amistad de la Unión Europea con el país. Se desarrolló la segunda reunión del Tren de Desarrollo, presidido por el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera Franco, en donde se expusieron los avances de este programa de gobierno, en el cual la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, ha participado activamente. Durante su exposición, el secretario de CESAN, Germán González, presentó los avances en materia de asistencia alimentaria en apoyo a familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional. Durante este tiempo, en donde los 900 kilómetros de carretera de tercer orden se va abriendo conjunto con las autoridades locales, se van identificando algunas familias que tienen inseguridad alimentaria y nutricional y familias que tienen niños con desnutrición aguda. Y en ese sentido, pues, informarles que se han atendido 30.334 raciones en estos departamentos, en donde cada uno de los consejos municipales y comunitarios de seguridad alimentaria y nutricional han estado evaluando la inseguridad alimentaria en algunas de las comunidades y también identificando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública con casos confirmados de desnutrición aguda que puedan también recibir una asistencia humanitaria condicionada que puedan tener un tratamiento de la desnutrición aguda y puedan recuperar el caso lo más prontamente posible. En la presentación se enfatizó en la transparencia del proceso, ya que se cuenta con el registro de cada una de las familias y casos de niños con desnutrición aguda que han sido atendidos. Adicional a la asistencia alimentaria, se apoya a las familias con consejería sobre cambio de comportamiento para mejorar la atención y alimentación de los infantes. El tren de desarrollo busca priorizar acciones de gobierno en focalizar y atender las necesidades más sensibles de comunidades pobres y vulnerables del país, con el propósito de afinar la coordinación interinstitucional para la ejecución y seguimiento de acciones. En la reunión se acordó constituir el tren de desarrollo en un gabinete de gobierno, ya que este tiene como fin el desarrollo de Guatemala. Durante los últimos seis años, el municipio de Cuilco, Huehuetenango, ha experimentado cambios importantes en la prestación del primer nivel de atención en salud, apostándole al modelo incluyente de salud MIS, que presenta resultados importantes en la reducción de la desnutrición crónica y morbilidad materna infantil. Para conocer más de cerca el MIS, el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, el comisionado para la reducción de la desnutrición crónica, Andrés Botrán, y la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack, visitaron el Centro de Atención Integral Materno-Infantil, CAIMI, y un puesto de salud del municipio de Cuilco, Huehuetenango. De acuerdo a la ministra Lucrecia Hernández Mack, el MIS se basa en el derecho a la salud, perspectiva de género, pertinencia cultural y relación con el ambiente y la naturaleza. Es precisamente ese nivel de atención en el Ministerio de Salud que ha estado muy debilitado por mucho tiempo, tenemos un rezago de alrededor de 40 años, y necesitamos hacer un fortalecimiento de esa red, empezando por el primer nivel, en donde encontramos los puestos de salud. Necesitamos aumentar el número de puestos de salud, pero además necesitamos mejorar el tipo de atención que dan esos puestos. Con el modelo incluyente en salud, que ya se está implementando en alrededor de 147 puestos del Ministerio, lo que se logra hacer es dar una atención integral a toda la población, incluyendo y dando énfasis también en la población menor de 5 años y población mujeres en edad fértil. Para el secretario de CESAN, Germán González, el MIS contribuye a la reducción de la desnutrición crónica. En este puesto de salud y en este municipio se ha podido reducir desnutrición crónica. El censo de talla en escolares habla de casi 10 puntos de reducción de desnutrición crónica en los últimos 8 años en este municipio. Eso quiere decir que está funcionando un modelo de implementación de reducción de la desnutrición crónica. Y modelos como este, que está pasando en Cuilco, deben de replicarse para todos los municipios del Departamento de Guadalajara. Andrés Botrán, comisionado para la reducción de la desnutrición crónica, comentó El modelo es novedoso y tiene mucho potencial. Está basado en el derecho a la salud, el respeto a las creencias, atención individual, familiar y comunitaria. Es una integridad que ha demostrado ser eficiente con resultados positivos en la reducción de la desnutrición crónica. Por medio del taller Retos y Oportunidades para Mejorar la Alimentación y Malnutrición Materno-Infantil, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica, delegados regionales y departamentales de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, fortalecen sus capacidades, conocimientos y habilidades para apoyar la implementación de las acciones específicas de nutrición. El taller fue promovido por el Programa Asistencia Técnica en Alimentación y Nutrición 3 Fanta de Busaíd. Mario Chamalé, consultor de Fanta 3, se refirió al trabajo en conjunto con CESAN. ...información, algunos estudios y algunos lineamientos relacionados con la Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica con los delegados departamentales de CESAN, pues a fin de aportar los aprendizajes que como país hemos tenido en los últimos años y con la intención precisamente de identificar cuáles son los retos que actualmente tenemos para poder enfrentar el problema de la nutrición crónica en el país a efecto de poder enfocarlo hacia la prevención. Para los participantes en el taller, el aprendizaje y actualización de conocimientos son fundamentales para replicarlos a nivel local. Bueno, es un buen ejercicio de fortalecimiento de conocimientos, de profundización de algunos temas, ¿verdad? Entre ellos la relación que tiene la nutrición con los diferentes ejes estratégicos de la Estrategia de Prevención de la Desnutrición Crónica. Ha sido interesante conocer que el tema de nutrición tiene pues alimentos esenciales. Nuestra función ahora pues es empoderar también a los compañeros monitores municipales y a su vez a todo el sistema desde el nivel departamental, municipal y lo más importante construir con el nivel comunitario para que en conjunto podamos establecer una estrategia departamental y comunitaria de acuerdo al contexto. En el taller se resaltó la necesidad de reconocer el problema de la desnutrición crónica como uno de los principales en términos de desarrollo en el país, la importancia de construir acuerdos como sociedad para su atención y la participación de más sectores para enfrentar el problema de forma conjunta. Disponibilidad. Que se produzcan suficientes alimentos. Acceso. Que los alimentos lleguen al mercado a tiempo a un precio que la población nos pueda comprar. Consumo. Que la población seleccione, elija y consuma alimentos de alto valor nutritivo. Utilización biológica. Que las personas se encuentren en óptimas condiciones de salud de manera que al comer el alimento éste sea bien aprovechado por el organismo. Gracias por sintonizar Cezanne Informativo. Les recuerdo que puede unirse a nuestra comunidad en redes sociales a través de Twitter como Secretaría Cezanne, Instagram, Facebook y YouTube como Cezanne GT. Les acompañó Bernabé Ramos. Hasta la próxima. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como Cezanne GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsanne.gov.gt y www.cessanne.gov.gt. www.cinsanne.gov.gt y 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 www